Empezamos a trabajar junto con el gobierno, con la Secretaría de Economía, en un esquema que parecía que no se puede, pero sí se puede. Finalmente, hará cosa de mes y medio, con la colaboración muy, muy estrecha de la Secretaría de Economía, de la subsecretaria Rocío Ruiz, que hoy nos acompaña aquí, se construyó una propuesta de modificación. Originalmente el planteamiento era modificar la ley de sociedades mercantiles, el Código de Comercio y el Código Fiscal. No hay necesidad de mover el Código Fiscal, en este momento solamente se modifican la ley de sociedades mercantiles y el Código de Comercio. Básicamente, haciendo un resumen muy breve, porque el espacio es más bien para los expositores, después de la presentación de la iniciativa, el consenso y lo que contiene el proyecto de dictamen es que se crea un nuevo tipo de sociedad, de las seis sociedades que ya existen, como la sociedad anónima, bueno, todas las otras cinco sociedades, que la ley de sociedades mercantiles y el propio Código de Comercio establece que tienen que constituirse ante federatario público, se crea un nuevo tipo de sociedad, que es, por decirlo, es una sociedad transitoria, o sea, duraría un tiempo nada más, platicaremos ahorita enseguida de eso, que se denominará Sociedad por Acciones Simplificadas, S.A.S. serían las siglas de la sociedad. Para crear esta sociedad es opcional realizar la constitución frente a un federatario público, puede o no puede acudirse con el federatario público. Al final voy a hacer un comentario en torno a los diálogos que hemos tenido con el Colegio de Notarios. Puede tener un socio, será la primera sociedad en México, que puede tener un socio que es unipersonal, o puede tener el número de socios que sean. Los socios tienen que tener cada uno de ellos su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y adicionalmente, desde luego que tienen que tener la FIEL, la firma electrónica, que es el mecanismo de identificación. Adicionalmente, para ponerle nombre a la sociedad, uno de los socios tiene que tener ya un nombre registrado, dado que las sociedades tienen que tener nombres diferentes, simplemente será S.A.S. las siglas que seguirán después del nombre de la sociedad, así como S.A. o de Capital Variable o la que sea. Bueno, la sociedad es transitoria y dura hasta que las ventas rebasen los 5 millones de pesos, aproximadamente 400 mil pesos mensuales. Cuando tenga ventas mayores a 5 millones en un ejercicio anual, tiene la obligación de transformarse en cualquiera de las sociedades que ya contempla la Ley de Sociedades Mercantiles. Y esta sí tiene que hacerse ante el federatario público, como lo establece la ley. En caso de no hacerlo, incurren responsabilidades de las que son sujetos los socios, ahora sí en la persona, no en la sociedad, los socios responden con su persona de manera solidaria y total de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de no transformar la sociedad en una sociedad de otro tipo. De manera que es transitoria. El mecanismo para constituirla es sentarse frente a una computadora con Internet, acceder a la página adecuada para ello de la Secretaría de Economía, y pueden estar los socios que van a hacer juntos o pueden hacerlo en diferentes estaciones. Y entonces tienen a la vista algunos proformas de cláusulas que tendrá la sociedad. Ellos irán eligiendo las cláusulas que quieran considerar para determinar el objeto, lo que tiene que tener todo un protocolo de constitución de la sociedad. Entre los elementos que debe tener necesariamente es un administrador que debe ser uno de los socios. Aquí en estas sociedades es rígido. El representante de la empresa solamente es el administrador único, que es uno de los socios. De manera que la pura acta constitutiva que se va a imprimir con algunos elementos de seguridad, constituye también el poder que les permite hacer todas las gestiones a la sociedad como tal a través del administrador único. Una vez que se han puesto de acuerdo en las cláusulas, proforma que están en la página de Internet, en que ha llenado todos los datos, firman el acta constitutiva mediante la firma electrónica. De esa manera se transmite a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía se encarga de inmediato, por vía electrónica, de hacer el trámite de inscripción en el registro de comercio. Esta sociedad no tiene obligaciones terceros hasta que esté inscrita en el registro público de comercio, pero en automático queda inscrita en el registro público de comercio y casi de manera inmediata recibe el folio, el folio de la inscripción en el registro público de comercio. De manera que en ese momento ya pueden imprimir el testimonio, no es testimonio, es el protocolo, el contrato de constitución de la sociedad. Ese contrato sirve también como un poder para el administrador único, ahí se establece quién es el administrador, uno de los socios, y de tal manera que pueden ya empezar a operar. Está en proceso, entiendo, la posibilidad de que Hacienda por el mismo mecanismo electrónico les asigne el registro federal de contribuyentes a esta persona moral, de manera que ya estén listos para hacer absolutamente todo. Como toda sociedad puede modificar sus estatutos, tienen asambleas para tomar decisiones, y la versatilidad es que las asambleas pueden ser presenciales o pueden ser electrónicas, a través del internet pueden tener su asamblea, firman con su firma, votan con su firma, los diferentes elementos, como toda sociedad tiene sus requisitos de 10 días antes para convocar a la asamblea, de establecer el cólomo a través de lo que sea pactado, de cuántos votos tiene cada una de las acciones, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esto es lo que contiene este dictamen de manera así muy simplificada, que son modificaciones, como decía al principio, de la ley de sociedades mercantiles y del Código de Comercio. Finalmente, debo de comentar, porque seguramente a varios de los senadores también los han visitado, el Colegio de Notarios ha manifestado algunas preocupaciones. Fundamentalmente una, y la expreso con absoluta transparencia, porque desde lo que al principio sí me hizo un poquito de ruido, la manera de identificarse es la firma electrónica. Hay que recordar que para obtener la firma electrónica hay que hacer una cantidad de trámites ante la Secretaría de Hacienda y presentar un conjunto de documentos, e incluso presentarse personalmente, porque se pone de manera digital la huella para la firma electrónica. De manera que no es así fácil, yo diría que es una de las identificaciones más difíciles de falsificar. Necesitaría realmente, no sé si incluso algún operador, porque tiene sus mecanismos de seguridad, pudiera alterar una cosa de estas. La preocupación es que se constituye una sociedad con tres gentes, por decir algo, y que estas tres gentes se presten a través de su firma electrónica, de su fiel, a hacer la sociedad, y luego la sociedad se use para un propósito ilegal. La verdad, las cosas, que es eventual, o sea, nadie está, eventualmente podría suceder, nadie está limitado a acciones fraudulentas, pero lo mismo sucede con las sociedades que testifican los tratados públicos. Ellos alegan, bueno, pero es que ahí sí hay un responsable, somos nosotros. No, son responsables de garantizar que Héctor Larios firmó, y era Héctor Larios el que estaba ahí, etcétera, etcétera, pero si la sociedad se presta para otro propósito, pues no tiene ningún sentido. Básicamente es el tema de mayor objeción. Yo les he dicho, y con esto concluyo, que en realidad, este proyecto lo que hace es, generar nuevos clientes para los notarios. ¿Por qué? Porque los negocios que se emprenden en México, en su gran mayoría, cuando son de sociedad, y yo personalmente tengo varias experiencias en ese sentido, no se constituyen formalmente. Se arranca entre un grupo de amigos, un negocio, se aporta un capital, se empieza a operar, y como tienen una expectativa de éxito relativamente baja, pues, si truena el negocio, si resulta fallida o no suficientemente exitosa la experiencia, pues simplemente, cada quien pasa su casa. No pasó nada. Si es exitoso, luego formalizarla ya es una bronca, porque entonces ya hay intereses encontrados, y los acuerdos verbales pudieran hacer ruido. Y entonces sí se acude ante un notario para formalizar después de arreglar las cosas, y la verdad, las cosas que la gran mayoría de los negocios en este país, de sociedades, no se emprenden de manera formal. También hay que decirlo con transparencia. Muchas veces también busca evadirse las primeras responsabilidades fiscales, hoy no tan sencillas, porque se tiene que facturar electrónicamente. De tal manera que lo que hacemos aquí es darle formalidad inicial a una sociedad que puede tener éxito, que tendrá éxito seguramente en el 20, 30 por ciento de los intentos, que es la estadística normal, y que en el momento que tengan una experiencia exitosa, entonces sí, y que completen las ventas de 5 millones, se transforma en una sociedad, y quede perfectamente formalizada ante notario, así como lo establezca la ley, puesto que esta sociedad, por acciones simplificadas, es transitoria. De tal manera que, y lo he comentado con varios de los senadores, a quienes visitaron los notarios, el colegio de notarios, que están en el legítimo uso de su derecho de presentar, con todos ellos he comentado este tema, y la verdad que vienen saliendo los ejemplos de que efectivamente la mayor parte de los negocios que son de social se constituyen de manera informal, en tratos verbales y no formalizados, porque también tiene sus complicaciones formalizarla. Bueno, esa sería la presentación esquemática de la iniciativa. Yo le pediría, para complementar simplemente, la visión de la Comisión de Hacienda, en voz de su presidente, el senador José Yúnez. Muchas gracias, senador presidente. Y me sumo a la bienvenida de quienes hoy nos hacen favor de acompañar en el Senado de la República, de la subsecretaria Rocío Ruiz, a más reconocerle el tiempo y el interés depositado en términos de concurrencia respetuosa para poder generar equilibrios y acuerdos en este tema. Como ya lo dijo el senador Larios, bueno, destacar y reconocer el esfuerzo, la iniciativa, el espíritu emprendedor de la Asociación de Empresarios de México que preside y hoy representa a Fernando Mendivi. Nos da muchísimo gusto que esté de nueva cuenta aquí en el Senado. Y como lo dijo puntualmente el senador presidente, reconocemos el interés y de inicio la iniciativa para que esto pudiese tener este significado. Y como ya lo mencionó también el senador Larios, destacar la presencia de Guillermo Escamilla, quien integra el Colegio de Notarios de México, con quien hay una, con el colegio hay una profunda relación, un profundo respeto a su posición. No hay más que agregar a lo ya expresado hace unos momentos, la Sociedad de Acciones Simplificada es un muy buen paso, obviamente tratando de conciliar todas las visiones para que las micros y pequeñas empresas puedan, en términos de rapidez, poder constituirse. Esto ayudará a generar condiciones de ingreso a la formalidad, implicará simplificar el procedimiento de constitución y también está instando a que se pueda generar un mecanismo de operación mucho más sencillo. Las sociedades por acciones simplificadas, como ya se mencionó, estarán sujetas a disposiciones que tendrán puntualmente la posibilidad de constituirse a través de un sistema electrónico. Está orientada a la condición de que califiquen como pequeñas y medianas empresas, por lo que sus ingresos anuales no podrán ser superiores a los cinco millones de pesos, y se estarán constituyendo mediante un contrato social firmado ante la FIEL, como ya se había aquí establecido. Obviamente estaremos dando seguimiento e incorporando, escuchando con mucho respeto todas las opiniones, estamos en proceso de análisis, pero sí hay que rescatar que hay un interés profundo del Senado de la República, de dar un paso para generar que el espíritu emprendedor, principalmente los jóvenes en este país, puedan encontrar un marco jurídico mucho más flexible que los acompañe y que puedan concretar esas aspiraciones. Es lo que en términos generales tendría que decir. Senador Presidente, gracias por concederme el uso de la voz. Muchas gracias, senador Yúnez. Bueno, yo creo que agradezco la presencia de varios funcionarios de la Secretaría de Economía, de Hacienda, del Colegio de Notarios, no tenía el gusto de uno lo ver reconocido, del senador Ernesto Cordero, que fue el que presentó la iniciativa en diciembre del año pasado, de los suscriptores de esa iniciativa está aquí también el senador José Yúnez, un servidor del senador Jorge Arechiga, del senador Octavio Pedrosa, de Mario Delgado, de Jorge Luis Lavalle, y del senador Francisco Burques. Entonces, vamos a dividir esta parte de consideraciones sobre este proyecto de dictamen, primeramente en una explicación sobre las dificultades, o en un comentario sobre las dificultades actuales para constituir una sociedad, después el punto de vista de quienes originaron todo este caos, que son la Asociación de Emprendedores Mexicanos, de Fernando, posteriormente la visión desde la autoridad, a través de la subsecretaria de Competitiva y Normativa de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz, y de Enrique Jacob, que estará en un momento, del Instituto Nacional del Emprendedor. Y finalmente, dos comentarios en torno a los retos que vienen. Ciertamente ahora ya se va a poder constituir una sociedad en un solo día, con cero costo, pero sí hay todavía un calvario que haya en áreas a futuro, y que también quisiéramos poner sobre la mesa, como de los retos que tenemos para modificar hacia adelante. Entonces, vamos a empezar con el tema de la situación actual, complicaciones para constituir una sociedad mercantil, y para ello tenemos la presencia aquí del licenciado Gabriel Franco, un abogado especialista en el tema, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y con maestría en la Universidad de Toronto, especializado en Derecho Corporativo y Constitucional. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, para platicar un poquito de este tema. Antes que nada, pues, además de agradecer este espacio, decir que vemos con muy buenos ojos precisamente esta iniciativa, creemos que va a fomentar la formalidad, que es un sistema mucho más sencillo, que puede permitir a incubadoras de negocios fomentar la creación de negocios. Creemos que es una buena forma de ayudar a fiscalizar, creemos que es una buena forma de ayudar a que más gente entre en el proceso fiscal. Sabemos que más o menos 99.8% de las empresas en México son microempresas, de acuerdo a los estudios de la Secretaría de Economía. Sabemos que las microempresas generan aproximadamente el 73, 75% de los trabajos en México, lo cual las hace ser más relevantes. Ahora, ¿cuál es el problema que nos enfrentamos cuando vamos a constituir algo? Pues el primero es el desconocimiento. Y es un primer bloqueo que tenemos, porque no todo mundo tiene acceso a un notario que sea accesible, que le pueda explicar cuáles son los temas, que le dedique el tiempo, la importancia. Hay que ir descubriendo las cláusulas de un contrato social. Y es un primer problema con el que uno se encuentra. El segundo problema con el que uno se encuentra es precisamente financiar la Constitución. Hay que pagar los costos de los honorarios, hay que pagar los derechos de registro, y bueno, además de todos los demás trámites que tienen que hacerse en ese proceso. Normalmente se consultan abogados corporativos, que somos muy felices en hacer ese trabajo, pero que realmente podríamos ser innecesarios con este tipo de procesos. Entonces, ese es un segundo problema con el que nos encontramos. El tercero que nos encontramos es la representación de las sociedades. Muchas veces, a la hora que se constituyen, no tienen la asesoría correcta y luego no tienen los poderes y facultades o no saben quién es la persona que puede o no firmar, sobre todo en negocios que son sencillos. La salida que da la iniciativa en este sentido de aprovechar al administrador único y otorgarle todas estas facultades por el Ministerio de Ley, pues ayuda y realmente salta a ese problema de representación. Un punto muy importante que cuesta mucho trabajo explicar es la barrera del velo corporativo que otorgan las sociedades a las microempresas, porque una persona física que se tiene que quedar como persona física con actividad empresarial por miedo, por desconocimiento, por falta de recursos de saltar, el problema que tiene es que responde con su patrimonio. Responde directamente, responde con su casa, responde con su coche, responde con el dinero que le corresponde a su familia. Al encontrarse ubicado dentro de una sociedad, pues se encuentra una protección, y esa es una barrera que consideramos muy importante y que otra vez, pues este mecanismo le va a ofrecer a los pequeños comerciantes. En el marco de la iniciativa, si me permiten, hay un par de puntos que quisiéramos simplemente comentar. En el sentido de las incubadoras de negocios y el fomento, y esto tiene que ver con la propuesta de establecer limitaciones a que un accionista de una SAS sea a su vez accionista de control de otra sociedad. Y esto tiene que ver con que precisamente la posibilidad de tener acceso a financiamiento y tener acceso también a redes de negocios y tener acceso a conocimiento en general. Esta limitación que creemos que es muy buena porque tiene como propósito desincentivar el uso de la SAS para fines no adecuados, tiene como efecto precisamente, o podría tener como efecto, impedir generar redes de nuevos negocios e incubadoras, en donde la incubadora pone el dinero, entra como accionista, ya sea como persona física, que eso está bien que se quede, pero con eso se privilegia la constitución de nuevos negocios. También tiene que ver con precisamente la diversidad de pequeños negocios en zonas en donde tienes a una misma persona que produce, o bueno, que cosecha y tienes esa misma persona que vende ropa, no en el mercado. Entonces, la posibilidad de tener una diversidad de sociedades de esta naturaleza podría llegar a tener sentido. Otro tema que nos gustaría tocar es precisamente en la medida que sea razonable, porque entendemos la importancia de tener responsabilidades directas de los socios cuando se abusa de esta figura, es cambiarlas por multas administrativas. Y aquí nos estamos refiriendo a dos supuestos en particular. El primer supuesto es la falta de presentación de información durante dos ejercicios que podría dar lugar a la disolución y eso podría afectar a terceros y por ejemplo en el otorgamiento de crédito pues eleva el riesgo, porque el banco que le presta a esa empresa pues corre el riesgo de que se disuelva porque no se presentaron estados financieros durante dos años. Y en ese sentido, tener unas multas administrativas podrían ser pues muy eficientes para evitar que se utilice para eso y disminuir el riesgo para los acreedores de estas empresas. El otro punto que tiene que ver con multas administrativas es la falta de conversión. Entendemos nuevamente este principio de evitar que se usen para mal estas sociedades, pero si con esto estamos ganando en ofrecerle a la gente de menores recursos la posibilidad de la protección del velo corporativo, resulta un poco contradictorio el quitárselas por un tema que no necesariamente es tan grave que sería la conversión. Y yo sé que es importante para evitar el abuso, pero también hacer que un comerciante pierda su patrimonio o esté expuesto a perder su patrimonio respondiendo directamente por la conversión podría llegar a ser excesivo, ¿no? Y eso podría sustituirse por multas administrativas. Como decía al principio, uno de los principales problemas que tenemos es el acceso muchas veces a notarios, sobre todo en zonas rurales, en donde es más interesante iniciar pequeños negocios que sirven para la comunidad para salir adelante haciendo mermeladas o cualquier otro tipo de situación. Y en ese sentido, uno de los beneficios más grandes de esta iniciativa que es el acceso por medios electrónicos también puede jugar en contra. Entonces, será muy importante que existan campañas, programas de las secretarías precisamente para incentivar su uso y facilitarlo. Eso es algo que esperamos ver en el futuro. Y yo creo que eso resume a grandes rasgos el problema que nos enfrentamos, es decir, desconocimiento, falta de recursos para la Constitución y miedo. Y esta iniciativa realmente plantea resolver las tres, facilitarlo y ojalá sea posible tratar de mejorar algunos puntos que creemos que va a fomentar su uso para que no se quede simplemente como un tema no utilizado por medio. Bien, muchísimas gracias, don Gabriel. Hago el comentario que al final vamos a hacer comentarios, es abrir el espacio para comentarios de todos los que quieran participar. Vamos ahora a darle la palabra al presidente de la Asociación de Emprendedores de México, a Fernando Mendíbil, para que nos haga los comentarios con respecto al resultado final de la iniciativa o de la idea que ellos nos vinieron a plantear. Muchas gracias, senador Larios. Me da un enorme gusto estar aquí otra vez y sí, nosotros somos precisamente los que iniciamos con este desorden, pero ya vimos que es para bien de todos los emprendedores. Yo sí me voy a auxiliar un poquito de una presentación y antes de empezar quiero saludar a la subsecretaria también. Muchas gracias y agradecer a todos los senadores, funcionarios, equipos de trabajo como el equipo de trabajo de la subsecretaria que han estado involucrados en este proyecto desde hace ya aproximadamente 18 meses y que, pues bueno, nos tiene acá. Yo, en mi carácter de presidente de la Asociación de Emprendedores de México, pues lo que hago acá es representar a los emprendedores que, ojo, es muy diferente del tema de los empresarios. Y una forma de definirlo es que los emprendedores normalmente no tenemos papá a la nómina y los empresarios ya no se tienen que preocupar por ese tema. Entonces, les quiero hablar un poquito de algunas dificultades con las que nos enfrentamos en la vida diaria y obviamente terminar hablando del tema de la iniciativa. Entonces, la cancha en la que juega un emprendedor antes precisamente de iniciar con esta locura o esta enfermedad porque emprender es una enfermedad porque una vez que te muerden y emprendes vuelves a emprender y vuelves a emprender y vuelves a emprender entonces te conviertes en un emprendedor serial. Entonces, normalmente creemos que es una como la imagen, una cancha parejita con mucho público, con iluminación perfecta y en realidad no es así. Cuando uno busca emprender en Google y si creían que Google era perfecto, pues no, Google también se equivoca. Los tipos de resultados que vemos son estos. Manuel, por favor. Son personas exitosas, felices, sin preocupaciones, que están siempre activas y pensando en qué vamos a hacer ahora y de dónde va a sacar, qué va a hacer con mi dinero. Esta es la imagen real de uno antes de emprender. Pero en realidad, cómo viene siendo emprender, cuál es ese camino del emprendedor, esa persona que se le ocurre iniciar su propio negocio, dígase una taquería o un negocio más básico que podamos imaginar o dígase buscar la cura contra el cáncer. Evidentemente no es fácil, evidentemente es un tema muy, muy, muy complicado. Manuel, por favor. Eso es lo que nos pasa normalmente a los emprendedores. Normalmente todos nos estrellamos. Una y muchas veces. ¿Por qué? Porque es muy complicado emprender. ¿Y por qué es tan complicado? Por muchas razones. Primero porque creemos engañadamente que esta es la cancha y que todo es fácil de hacer y que con solamente ganas lo lograremos. Pero en realidad esta es la cancha donde jugamos los emprendedores. La cancha anterior es la de los empresarios, es la de nosotros. Nos enfrentamos contra todo, vivimos preocupados. Para atrás, hermano, por favor. Entonces, vivimos preocupados ¿por qué? Porque no tenemos para la nómina, porque ya nos cayeron los impuestos y tampoco tenemos flujo para eso, etcétera, etcétera. Así se dan muchas cosas. Lo que realmente debería suceder cuando uno busca emprendedores en Google debería ser una imagen de frustración, de gente llorando en su regadera, de gente que no quiere llegar a su casa porque no sabe qué le va a decir su esposa, sus amigos que lo van a tachar de fracasado porque no le está yendo a los negocios como él piensa. Entonces, hace un par de años que inició esta locura, fuimos invitados a Chile a conocer los resultados de una famosa Asociación de Emprendedores de Chile y sentimos profunda envidia porque entre tantas cosas tenían un centro de defensa para emprendedores, tenían, habían ya impulsado una iniciativa como la que hoy estamos platicando acá, otra iniciativa para cerrar empresas más fácil, había centros de capacitación, etcétera, y nosotros como emprendedores mexicanos, pues amén. Entonces, así se creó el proyecto de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica que está conformado por nuestra asociación, la chilena, la peruana y la colombiana y que además incluye a mujeres del Pacífico porque el tema de género es bien importante para nosotros, de hecho emprender como mujer es más complicado que emprender como hombre por muchas razones. Y bueno, este proyecto recientemente ha sido apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del FOMIN donde buscamos como objetivo principal representar a las personas emprendedoras, no a sus empresas, a las personas emprendedoras y tratar de emparejar esa cancha que está tan dispareja en muchos de nuestros países. Entonces, se basa en varias cosas muy básicas, una de esas políticas públicas, no voy a profundizar en las demás. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque algunos de esas cifras ya las mencionaron. Las MIPIMES aportamos el 34.7% de la producción bruta total en el país y generamos más del 71% de los empleos. Sin embargo, el 70% de los negocios cierra antes de dos años. Entonces, cuando a alguien se le ocurre la famosa o la brillante idea de emprender se enfrenta con dos escenarios. ¿Lo hago solo o lo hago en equipo? Dígase con otra persona o con un conjunto de personas. Y cuando uno emprende solo se enfrenta a tres opciones actualmente. Hacerlo en informalidad, hacerlo bajo el régimen de incorporación fiscal, ahora, antes, llamada de una manera diferente, o hacerlo como persona física con actividad empresarial. Y entonces, hasta cierto punto, tanto el RIF como hacerlo como persona física con actividad empresarial funciona. ¿Cuándo? Cuando tengo solamente un proyecto o un negocio. Pero cuando empiezo a tener más de un proyecto, por ejemplo, producir algo y además vender otra cosa, empiezo a combinar como emprendedor mis activos, empiezo a combinar mi contabilidad, empiezo a combinar muchas cosas que no le dan claridad realmente y la independencia que se merece cada uno de esos proyectos. Cuando uno decide emprender en sociedad, tiene la misma opción de llegar a la informalidad, puede hacerlo como persona física con actividad empresarial y firmar un contrato en servilletas o en una hoja por ahí donde nos comprometemos entre amigos a qué vamos a hacer si nos va bien. Pero, al fin de cuentas, no es legal. Entonces, ya que hay dinero en la empresa, pues la forma de convencer o de tratar es muy diferente, ya lo mencionó el senador Larios. Yo he estado en esa situación y hacerlo como persona moral requiere mucho tiempo y dinero que son las dos cosas que más apreciamos los emprendedores. Entonces, ¿cuánto tiempo toma normalmente ser una persona moral? Y esto lo hemos sacado tanto de estadísticas como de personas que se han acercado a comentarnos. Tarda de 6 a 60 días. ¿De qué depende? ¿De dónde lo hagas? ¿De en qué periodo del año lo hagas? ¿De cómo te vayas a constituir? ¿De cómo te trate tu abogado privado o bien el notario si es el que te está atendiendo directamente y de muchas otras cosas? Y en promedio eso nos cuesta 20 mil pesos. Además de los costos indirectos que significan todas estas vueltas y además de que no todos tenemos acceso a este tipo de, digamos, servicios. Entonces, en una estadística que sacó el INADEM, el 59.38% de las MIPIMES tuvieron ventas anuales menores de 100 mil pesos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un emprendedor que quiere entrar en la formalidad, que quiere formalizar su sociedad porque lo está haciendo con un amigo, invierta 20 mil pesos en una constitución? La verdad es que en este punto no hace sentido. Nosotros entendemos que cuando una empresa o un proyecto ha crecido, entonces ya empieza a tener mucho sentido el darle el marco legal que debe tener una sociedad como las seis que ya existen. porque además no sabe si va a funcionar porque otra vez el 70% fracasa. Entonces, esos 20 mil pesos los puedo invertir en otro tipo de cosas que me ayuden a tener más probabilidades de éxito. Y les pongo cuatro ejemplos. Me compro una computadora o una máquina, contrato un vendedor porque los emprendimientos fracasan porque no tienen ventas, no porque tengan muchas ventas, ¿no? Una campaña de marketing para vender más, contrato gente para que me ayude porque yo solo no puedo y así le puedo seguir con muchas otras cosas. Entonces, ¿qué se necesita para que algo suceda? Y esto lo venimos pensando desde que empezamos a dar lata con la iniciativa. Se necesitan tres cosas. Que la iniciativa agregue valor, que sea viable y que exista voluntad para que esto camine. Que agregue valor no tiene duda y creo que por lo que he escuchado todos lo reconocemos. Nosotros iniciamos una petición en Change.org hace un par de días y en menos de dos días tenemos tres mil firmas de emprendedores. Ni siquiera le hemos hecho publicidad y esto ha ocurrido como un tema muy orgánico porque le hace sentido a todos. Entonces, eso lo chequeamos. Que sea viable, pues hay ejemplos que vienen incluso redactados ahí en el tema en el dictamen de la iniciativa que nos demuestran que hay formas para lograrlo y que la Secretaría de Economía ha demostrado también que existen los vehículos para lograr esto ayudándonos de las tecnologías de información que hoy por hoy son una realidad. Y el tema de que exista voluntad a mí me queda claro desde la primera vez que estuve acá que la voluntad existe y lo que queremos es que esta voluntad se mantenga y lo que queremos a fin de cuentas es que suceda. Entonces, les agradezco mucho a todos los que han participado en esto. Estamos seguros de que va a suceder y estamos seguros de que nos va a cambiar de una manera muy importante la forma en que se emprende al inicio en México. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos ahora a la perspectiva de la autoridad. Yo le pediría y vuelvo a hacer el reconocimiento. La verdad que la colaboración y el trabajo se ha requerido en la autoridad, en la Secretaría de Economía, particularmente la subsecretaria Rocío Ruiz. No veamos... Bueno, la iniciativa inicial tenía varias cosas que la hacían inviable y hacerla viable costó trabajo y costó ingeniar e inventar y eso ciertamente corrió por cuenta de la Secretaría. Así que muchísimas gracias, Rocío. Adelante. No, gracias a ustedes, senador. Primero que nada, un saludo al secretario de Fonso Bajardo y darle las gracias a las comisiones unidas porque nos invitan a platicar un poquito de qué son los trabajos que vamos a tener la Secretaría de Economía con esta iniciativa. Cuando primero oímos lo de crear una empresa en 24 horas, la verdad que yo dije no, 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 esta iniciativa sí, qué onda, dónde nos están metiendo los senadores. Oímos al senador Cordeva que, por cierto, le tengo mucho cariño y una gran amistad y cuando lo oí en el radio dije, ¿qué trae el senador ahora? ¿En qué lío nos va a meter? Pero empezamos a platicar, los senadores nos hicieron el favor de invitarnos a la Secretaría de Economía y lo primero que nos gustó es que el objetivo, compartíamos totalmente el objetivo de los senadores. O sea, no hubiéramos invertido el trabajo por parte de la Secretaría de Economía en los recursos porque han sido recursos en sistemas si no hubiéramos visto que el objetivo de la ley es totalmente compatible con los objetivos que tiene el Secretario de Economía de facilitar que los emprendedores salgan adelante, el meter los procesos a sistemas electrónicos donde sean simples y que apoyemos nosotros la creación de empresas. Entonces, precisamente como los objetivos de la ley que presentaron los senadores eran totalmente compatibles con los objetivos que traemos en la Secretaría sobre todo en el área de competitividad y normatividad y en el área de PYMES del Instituto del Emprendedor, nos pusimos a la tarea de trabajar con los senadores con estas comisiones para que ellos nos dijeran qué querían, cómo lo querían. Y nosotros simplemente lo que hicimos es ver desde la Secretaría qué teníamos que hacer para que lo que las senadoras estaban planteando fuera viable y pudiera transitar sobre todo en los medios electrónicos. Nosotros decíamos bueno, si generamos un nuevo sistema electrónico vamos a tener muchos problemas de recursos y de tiempo. Nos da tres años y bastantes millones. Entonces, lo primero fue ver cómo estaba la constitución de las sociedades y luego ver qué sistemas ya teníamos en la Secretaría y qué teníamos que construir. Porque yo creo que una de las partes bondadosas del esquema y que es lo que ya mencionó aquí Fernando es que todo se hace por medios electrónicos. O sea, no se requiere la presencia física, no se requiere que el emprendedor o los que quieran construir vayan a ninguna oficina de gobierno. De hecho, no van a ninguna oficina de nadie con que tengan acceso a internet pueden hacerla. Entonces, lo que nosotros hicimos fue bueno, ver primero cómo era lo que se... Primero, la página de la constitución de la SACELSA. O sea, lo que tenemos aquí son beneficios para las empresas. Vimos, nos llevó muchísimo la atención la de la constitución en línea y de las sociedades en menos de 24 horas. Yo creo que eso fue realmente lo que nos atrajo nosotros para empezar a trabajar. Hay un consentimiento como ya se mencionaba aquí por medios electrónicos a través de la firma electrónica. Se facilitan los estatutos de la sociedad con un mecanismo de operación sencillo. los emprendedores pueden escoger los párrafos que quieren como estatutos de la sociedad. También lo que nos gustó mucho y trabajamos además no solo fue la Secretaría de Economía sino hay un gran trabajo con el IMSS, con el SAT, con la Secretaría de Cientas sobre todo para cumplir con ciertos requisitos. O sea, no solo de la constitución de la empresa sino también trabajamos muy de cerca con el SAT. Yo le agradezco muchísimo a Aristóteles la disponibilidad precisamente para que esto pudiera tener las facilidades también de la Secretaría de Hacienda. También nos trabajamos con el INADEM y con Nacional Financiera para ver qué apoyos adicionales podían tener este tipo de empresas. Para el gobierno ¿qué representa esto? Bueno, para nosotros es el fomento a los emprendedores a la creación de empleo pero también el fomento a la formalidad de las empresas. Ya se comentó que es muchísimo si haces más fácil las cosas es muy probable que muchas de las empresas que antes estaban en la informalidad decidan hacer la constitución de una sociedad. Disminuir el tiempo del trámite en un día en un día el impacto positivo que tendríamos como país en el doing business porque estos mecanismos de marcas o de ranking como el Foro Económico Mundial o en doing business no es que sean muy exactos o que nos interese mucho la calificación que nos dan ahí pero los inversionistas extranjeros sí los ven entonces inversionistas que vienen toman muchas veces como referencia cuántos días lleva la constitución de una empresa en México o qué tan fácil es hacer negocios en México entonces la atracción de inversiones con trámites más ágiles para la apertura de empresas coincidía totalmente con los objetivos que nosotros ya estábamos trabajando dentro de un portal que se llama el portal tu empresa ahí lo que tratamos es que en plataformas electrónicas a través de un solo portal esto ya lo veníamos trabajando y fue lo que pusimos a disposición de los senadores el nuevo registro público de comercio nosotros estamos migrando y el sistema nos ha llevado precisamente el desarrollo de este nuevo registro público de comercio nos ha ok este no está estamos ahorita migrando a los estados y es un trabajo la verdad de varios meses simplemente bueno de varios años el desarrollo del registro público de comercio y de varios este meses la migración de los estados o sea hay muchos estados que no tienen digitalizado su registro público de comercio para digitalizar el DF vamos a estar trabajando con ellos imagínense que el DF tiene folios y aquí nuestro amigo notario nos estaba platicando hace rato bueno pues tienen folios desde 1810 entonces para migrar el registro público de comercio a la nueva versión que tenemos nosotros de Cijerdos vamos a trabajar con ellos porque lo tienen en libros lo tienen en folios lo tienen solo una tercera parte bueno aquí el senador conoce muy bien ese problema solo una tercera parte está digitalizada pero entonces fue cuando nosotros hablamos con los senadores y les dijimos nosotros tenemos ya tres años trabajando en un sistema y cualquier sociedad tiene que llegar al final al registro público de comercio porque no usamos nuestros sistemas dado que como se conforme la sociedad para ser válida va a tener que llegar al registro público de comercio y tenemos otro otro sistema que es la publicación de sociedades mercantiles entonces lo que lo que nosotros decimos con los sistemas para trabajar dijéramos aterrizar el proceso en medios electrónicos ya con la iniciativa de los senadores fue que una proponer una un proceso que 100% como le decía en medios electrónicos el emprendedor ingresa al módulo de sociedades simplificadas estamos generando un sistema dentro del portal tu empresa por eso tampoco tenemos tantos gastos ni tiempo para construir el sistema porque son dentro de los portales que ya tiene la secretaría simplemente vamos a hacer un módulo que ya lo tenemos presupuestado para inicios del año que entra donde el emprendedor acude al portal para informarse acerca de los trámites y el este que es un nuevo régimen societario conocer cómo es después en el portal tu empresa se validan los requisitos de elegibilidad se le da de alta en el portal eso es lo que tiene que hacer la secretaría el el empresario proporciona su información nosotros revisamos que se cumpla con estos requisitos y se crea un contrato social que ya hacía referencia el senador Larios con la selección que hizo el emprendedor de los estatutos a través de este portal los accionistas firman con la fiel que según hemos visto con la secretaría de hacienda es más fácil falsificar la firma autógrafa que la fiel bueno según la secretaría de hacienda y la secretaría de economía en ese momento toma los documentos o sea a través de medios electrónicos y lo registra en el registro público de comercio ustedes saben que el registro público de comercio es una facultad federal delegada a los estados pero en esta ocasión lo que hace la secretaría es tomar la facultad retomar las facultades y registrar directamente este contrato social en el registro público de comercio hasta ese momento cuando nosotros la registramos en el registro público de comercio tiene toda la validez para todos los efectos que tiene cualquier empresa o sea lo que le da la validez es que ya está ese contrato social registrado en el registro público de comercio lo que hacemos es enviamos información a otras dependencias después de la que tenemos para iniciar trámites del IMSS como nos decía el senador Larios nosotros vamos a tramitarle el RFC a la nueva sociedad no tienen que ir a tramitar el RFC ellos directamente o sea cuando está la sociedad la secretaría misma tramita del SAT el RFC de la sociedad y también tenemos la idea de conectarnos con algunos municipios para sacarles la licencia de funcionamiento o sea no solo está pensado para tener interconexión con trámites federales sino incluso con trámites locales entonces los estatutos sociales tendrían la denominación o razón social el nombre de los accionistas el domicilio de los accionistas el RFC de los accionistas su correo electrónico el domicilio de la sociedad la duración de la sociedad la forma y los términos que van a suscribir los pagos de sus acciones el número el valor nominal y la naturaleza de las acciones el número de votos que tendrá cada uno de los accionistas cada acción vale lo mismo pero una accionista puede tener varias acciones las obligaciones por ley la responsabilidad solidaria subsidiaria queda limitada al valor de las acciones que era lo que decía el abogado aquí tienen que transformarse en otro régimen societario cuando sus ingresos rebasen de 5 millones de pesos pero como ya vimos en la presentación de los emprendedores esto creo que es más que suficiente para la media de las empresas también lo que nosotros estamos haciendo es que se difunda en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que se ya ya ahorita ya lo tenemos es otro sistema que pusimos a disposición de los senadores precisamente para llevar a cabo todo lo que se pretendía con esta iniciativa que es bueno no se alcanzan a leer las letras pero es www.psmeconomia.gov y .mx aquí van a encontrar los los contratos celebrados entre los accionistas el aviso cuando se hayan suscrito y pagado la totalidad del capital social las convocatorias a la asamblea de accionistas y el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad entonces con esto le estamos dando transparencia a la sociedad según el SAT como estamos las pláticas que tuvimos con ellos a través de estas publicaciones el SAT tiene incluso mayor control que de una sociedad común porque están aquí subidos en un portal todos los elementos que el SAT necesita para la supervisión bueno esto obviamente no 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 contravendrá algunas otras disposiciones normales bueno lo que tienen además de simplificado estas sociedades no solo es la constitución que yo creo que es muy importante lo que estamos hablando de la constitución pero también queda simplificada la operación diaria de las empresas porque no tendría mucho chiste que simplificáramos que se constituyeran y luego les pondríamos una serie de trabas o sea esta iniciativa que traen los senadores que por cierto nos da mucho gusto que ha sido una iniciativa de varios partidos celebramos mucho los acuerdos que han tenido aquí los senadores para hacer una propuesta conjunta la asamblea de accionistas ya para su operación es el órgano supremo de la sociedad todos los accionistas tienen voz y voto las acciones serán de igual valor y confederán los mismos derechos para hacerlas muy simple cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la asamblea las sesiones de la asamblea y lo mencionaba el senador Larios pueden ser presenciales o pueden ser por medios electrónicos por el mismo portal que tenemos pueden hacer las asambleas sin necesidad de físicamente reunirse las resoluciones se toman por mayoría de votos y el administrador hay un administrador único que es uno de los accionistas que representa la sociedad con las facultades plenas que le da la ley este convoca las asambleas y envía los asuntos a los accionistas para su votación yo creo que con esto la contribución de la Secretaría de Economía como hemos visto se ha centrado básicamente en los sistemas electrónicos o sea capturamos la idea que tenían los senadores y lo que les dijimos buenos senadores para que la idea que ustedes traen en la ley se pueda llevar a cabo rápidamente estando de acuerdo con ellos en todos los objetivos lo que ponemos a disposición de ustedes es armar los sistemas que tiene la Secretaría y lo que tengamos que hacer de nuevos sistemas también es algo que cuente con la voluntad de la Secretaría y del Secretario en muy particular para que esta iniciativa pueda hacerse realidad y pueda ser en muy corto plazo muchas gracias por la invitación y estamos aquí para cualquier pregunta que tengan después creo que posteriormente va a haber una muchas gracias su Secretaria viene con retraso Enrique Jacob que va a ser el usuario dentro del gobierno de este producto en los programas de incubadoras y en los programas de impulso incluso originalmente teníamos pensado invitar aquí algunas de las empresas que se han constituido bajo el amparo del Instituto Nacional del Emprendedor con las dificultades que tienen pero miren vamos a pasar al último capítulo que es los retos por delante una vez que esté aprobada publicada y que la Secretaría en el primer semestre del próximo año en el primer trimestre posiblemente el próximo año tenga terminados y probados los módulos pues se va a poder alguien se van a poder contar tres socios un socio siete socios y constituir una sociedad va a salir con su registro federal de contribuyentes inscrita en el registro público del comercio va a estar a lo mejor con algunos municipios con la licencia pero todavía les faltan muchos trámites ante autoridades estatales y municipales ese es un reto que tenemos y hay una idea se ha aplicado ya en el municipio de San Luis Potosí en una época en el Distrito Federal que es un programa que facilita todos esos trámites y que vamos a tratar de impulsar después y luego vamos a pasar a un tema que es muy delicado que es las restricciones y trabas que es presente también a las los notarios con respecto a las normas que se han puesto para prevenir el lavado de dinero por ejemplo ya constituyeron ya tienen su escritura ya tienen su poder la administración único y va al banco a sacar abrir su chequera sin chequera no puede operar no la chequera la cuenta de cheques y bueno las restricciones hacen que esto sea un asunto lento del primer tema nos va a hablar el senador Octavio Pedrosa que nos quiere compartir una experiencia para impulsarlo a nivel nacional como un proyecto que sea genérico y que facilite esos trámites cuando menos para los empleadores iniciales y del segundo tema el caos entre todos estos malos que es el senador Ernesto Cordero muchas gracias presidente agradezco y celebro la presencia de la señora subsecretaria Rocío Ruiz muchas gracias bienvenida al senado al señor presidente de la comisión de hacienda amigos y amigas senadoras mucho gusto yo agradezco que el senador presidente de la comisión de comercio y fomento industrial haya tenido a bien el darnos la oportunidad de compartir una experiencia que cuando escuché esta idea que se convirtió ahora ya en una iniciativa de parte de Fernando recordé una experiencia que se vivió y se implementó en el municipio de San Luis Potosí del cual municipio del cual fui alcalde hace ya varios años y que tiene mucho que ver con el corazón de esta iniciativa que es el hecho de que la autoridad de cualquiera de los órdenes de gobierno tiene que constituirse en un facilitador en un promotor en una en una visión de cómo sí sucedan las cosas y no el cómo no sucedan las cosas hoy estamos hablando aquí de un enfoque estrictamente orientado a la constitución de las sociedades para tener la base en el emprendedurismo pero hay un tema que va íntimamente relacionado que es la apertura de las empresas para la operación de las mismas de tal manera que uno de los enfoques que hoy se aborda es la constitución de las sociedades como un mecanismo de facilitación pero por otro lado hay un gran reto en los tres órdenes de gobierno para que las autoridades respectivas ejecutivas particularmente las locales que es en donde descansan la gran mayor parte de las licencias y de los permisos para el funcionamiento de una empresa y yo quisiera de una manera muy breve y muy sintética compartirles con ustedes que en el municipio de San Luis Potosí implementamos un programa al que denominamos porque confiamos en ti en donde la autoridad buscaba romper una barrera que existe entre el ciudadano que busca emprender una actividad y la propia autoridad responsable de conceder los permisos y las licencias y hay una gran desconfianza tanto de la autoridad hacia la ciudadanía como de la ciudadanía hacia la autoridad y eso nos lleva en muchos sentidos al estatus que vivimos hoy y que se refleja en estas cifras y en estas estadísticas luego entonces debemos de buscar como las autoridades de los tres órdenes de gobierno y me refiero de manera más puntual a las locales debe de ser un auténtico facilitador de las cosas implementamos este programa en donde se lograba otorgar no en un día sino en 30 minutos las licencias y los permisos del ámbito municipal para que una empresa de bajo impacto ambiental y de bajo impacto social pudiera tener la autorización municipal y después un plazo de 30 días para que cumpliera con todos aquellos requisitos que la autoridad municipal imponía déjenme decirles que estadísticamente tenemos un dato bueno es anterior probablemente se haya modificado espero que para bien que en autorizaciones locales íbamos desde 19 hasta 26 permisos distintos con los que tenía que cumplir alguien que pretendía abrir un pequeño negocio de 19 a 26 permisos y hay algo kafkiano en el municipio de San Luis Potosí nos ocurría antes de implementar esto en donde el permiso que otorgaba el departamento administrativo A requería el permiso del departamento B pero el departamento B no otorgaba su permiso si no otorgaba el departamento A la primera autorización y entonces esto se volvía verdaderamente kafkiano el primer paso fue abrir una ventanilla única en donde se recibía una solicitud y de manera concentrada en una sola instancia se desarrollaba toda la tramitología para poder ir verificando todas todos los requisitos con los que debería de cumplir el solicitante en 30 minutos se otorgaba un permiso provisional para la apertura de un negocio en los aspectos estrictamente municipales y después venía el plazo para que se cumpliera con ellos si en 30 días no se cumplían se extendía un segundo plazo con la tutoría y el acompañamiento de la propia autoridad municipal para ir subsanando todas aquellas deficiencias o faltantes en todo aquel paquete de trámites si en esos segundos 30 días no había forma de que se pudiera resolver entonces aquella licencia provisional se suspendía déjenme decirles que en el 2005 por esta acción el SARE Sistema de Apertura Rápida de Empresas y la COFEMER respaldados por Doing Business se mencionó hace rato y por el Banco Mundial permitió que San Luis Potosí como municipio fuera considerado esto es un auto cebollazo fuera considerado como el municipio en 2005 de mayor agilidad para la apertura rápida de empresas en menos de un año se aperturaron 700 empresas solamente empresas de bajo impacto ambiental y de bajo impacto social hablo de pequeños negocios de las microempresas a mi me parece y con esto concluyo que hay tres valores que debemos de considerar de manera fundamental el tiempo es una variable determinante para la apertura de una empresa el costo es una variable fundamental para la apertura de una empresa pero el más importante de los valores que debe de ser considerado y esto es lo que hoy nos ocupa es la voluntad de las autoridades y de los entes facultados por las autoridades para que les facilitemos a los ciudadanos a los emprendedores el poder abrir un negocio hoy es claro que nuestro país en el desarrollo económico que proyecta en el corto y en el mediano plazo pasa necesariamente por apostarle al fomento al emprendedurismo sobre todo con un gran apoyo decidido de los tres órdenes de gobierno a las micro y pequeñas empresas muchas gracias muchas gracias por compartir esta experiencia vamos a pasar a la otra dificultad hacia el futuro que es la reglamentación en materia de la O dinero y ahorita vamos a pasar a los comentarios y preguntas y todos le faltó comentar que este programa tenía una denominación comercial porque confiamos en ti ¿no? porque confiamos en ti era el nombre vamos a pasar entonces con el senador Ernesto Cordero para que nos plantee los retos que tenemos hacia adelante de facilitación o de modificaciones o adecuaciones de las normas que están para prevenir el uso de dinero ilícito en estas cosas muy buenas muy buenas muy buenas tardes a todos yo creo que hoy es un hoy es un buen día hoy es un buen día con buenas noticias para México y no es no es un lugar común yo creo que cuando se presentó esta iniciativa por senadores del partido de acción nacional del partido de la revolución democrática y del PRI sabíamos que el camino no iba a ser fácil pero que era y del partido verde que no iba a ser fácil pero que esto tenía pues tenía potencial tenía potencial porque primero era una buena idea segundo pues porque venía respaldado pues por los emprendedores que es gente de mucha enjundia y como pues Fernando o el mismo un emprendedor lo dice pues es son de son de una extirpe un poco distinta a lo que estamos acostumbrados y están acostumbrados a luchar y a no darse por vencidos lo planteamos a la Secretaría de Economía y debo decir y reconocer que esto nunca hubiera sido posible sin la subsecretaria Rocío Ruiz que debo decirlo me honra su amistad desde hace muchos años y es una de las mejores servidores públicas que yo he conocido también en mi vida profesional y la verdad no hubiera sido posible hoy estamos a punto de que esto se vuelva una realidad de poder abrir empresas con una figura societaria distinta fácil simple en un solo día y a cero costo como lo decimos yo creo que eso es una esa es una gran noticia evidentemente todavía quedan muchísimas cosas por delante no toda la tramitología se reduce al gobierno federal y es ahí donde las licencias municipales y las autorizaciones estatales entran en el esquema y bueno habrá que irla resolviendo poco a poco está también pues agilizar los trámites bancarios para poder abrir una chequera hay una agenda que tendremos que construir con mucho cuidado con mucha prudencia pues para cumplir con las disposiciones en contra del lavado de dinero y al mismo tiempo agilizar la posibilidad de obtener una chequera en un plazo razonable para una empresa que está que está empezando yo veo que esos son los retos que están por delante me parece que apoyar a los emprendedores es mucho más que reducir la tramitología para abrir rápido una empresa apoyar a los emprendedores es empezar a transformar la manera como nos vemos a nosotros mismos como sociedad y como país ser emprendedor es ser audaz es ser valiente es ser arriesgado es ser solidario y sobre todo es una manera de ver la vida distinta donde todos nos hagamos dueños de nuestro propio destino sin esperar que este dependa de alguien más yo creo que es una gran cosa hay que apoyar esta agenda me parece que el senado es un buen lugar para empezar a empujar esta agenda por supuesto con la secretaria de economía pero ahora que entramos digamos a disposiciones estatales y municipales en el senador de la república hay una gran experiencia tenemos ex gobernadores tenemos ex presidentes municipales como el caso de Octavio Pedrosa que fueron presidentes municipales exitosos el senador yunes que fue también presidente municipal que nos pueden ayudar a través de las comisiones correspondientes a diseñar una agenda que permite ir avanzando poco a poco y por supuesto si seguimos contando con la convicción de la secretaria de economía estoy seguro que va a ser una agenda productiva que nos va a llevar a muy buen plazo yo creo que habría que empezar con el tema de la boda de dinero habrá que revisarlo y miren yo creo que esto al final de cuentas es una buena noticia para todos como lo mencioné va a fomentar la formalidad en México va a acelerar la generación de empresas creo también que los secretarios públicos han sido muy solidarios también en esta pues en este en este proyecto que está a punto de arrancar y me parece que al final de cuentas ser emprendedor y abrir una empresa es algo muy complicado donde hay muchos fracasos antes del primer éxito entonces eso no va a cambiar eso no va a cambiar y lo que tenemos que hacer es facilitarle la vida a los emprendedores para que puedan empezar un proyecto tras otro con mucha flexibilidad con mucha agilidad y cuando tengan el proyecto que se convierta en un éxito pues poco a poco será un proyecto que crezca va a ser un proyecto que si va a necesitar una figura societaria distinta más compleja donde evidentemente la fe pública será fundamental para que esto esto pueda transitar hacia adelante pues bueno pues aquí estamos a las órdenes felicidades Fernando muchas gracias Rocío y señores presidentes a lo que ustedes dispongan y manden gracias Ernesto le doy la bienvenida al licenciado Enrique Jacob Rocha presidente del Instituto Nacional del Emprendedor hace ratito en la presentación decíamos que dentro del gobierno el principal usuario de esta herramienta para juntarla con las demás herramientas que utiliza el gobierno para impulsar el emprendedorismo en México pues eres precisamente tú entonces contigo vamos a terminar las presentaciones y luego vamos a abrir aquí el debate de senadores y participantes para abordar el mismo tema así que bienvenido y adelante no sé si nos quieras hacer un comentario sobre la iniciativa bueno no la iniciativa el dictamen de este sistema de esta nueva sociedad de de acciones simplificadas muy buenas tardes señores senadores muchísimas gracias senador Larios por esta invitación comentarles a ustedes que pues el secretario de Fonso Guajardo nos pidió tratar de transmitir un poco lo que vivimos en el día a día en nuestro contacto con emprendedores y con quienes son pues actores relevantes en lo que viene siendo ese entorno que rodea a los emprendedores instituciones financieras aceleradoras incubadoras instituciones académicas vaya todo el por decirlo de alguna forma este ecosistema emprendedor quiero en primer lugar felicitar pues a los señores senadores por entrarle a fondo y por este interés de trabajar pues en beneficio de facilitar los procesos que en un momento determinado puedan precisamente formalizar las actividades generar pues nuevas empresas es sin duda una iniciativa de veras de vanguardia yo ahorita escuchaba pues los comentarios y son realmente pues valiosos y estoy seguro que tendrán una gran contribución al desarrollo económico en nuestro país yo quisiera pues brevemente compartirles que un poco en lo que hemos escuchado o escuchamos cotidianamente como me ha comentado usted senador de este pues contacto cotidiano con quienes conforman este gran ecosistema efectivamente todo lo que se haga en beneficio de ir disinuyendo los temas de tramitología hacer más fácil pues la operación cotidiana de las empresas facilitar procesos de formalización disminuir pues todo lo que tenga que ver con estas burocracias que muchas veces la pequeña empresa los emprendedores enfrentan sin duda contribuye un elemento fundamental que es bajarle los costos de ser formales bajar los costos de tener con esto acceso otro tipo de beneficios de financiamiento de mecanismos de protección y otro tipo de programas que tiene el gobierno de la república particularmente en el marco del programa crezcamos juntos por eso como decía yo creo que es verdaderamente relevante lo que hizo este grupo de senadores muchas felicidades yo quisiera también comentar a ustedes que en esto hemos estado pues muy cerca de la subsecretaria como comentaba el senador Cordero Rocio Ruiz es una persona pues altamente calificada en la salida pública con una gran experiencia y ella pues ha venido guiando desde la parte de economía y en lo que viene siendo a lo relativo a ir generando un mejor entorno de desempeño de la pequeña empresa a los emprendedores pues como poderles precisamente disminuir estos costos de operación cotidiana desde ese punto de vista pues por supuesto que suscribimos los comentarios que ella pues en su momento llevó a cabo y que precisamente pues son la digamos el pensamiento la filosofía desde la economía de ir cada vez más generando mejores facilidades para poder generar este ambiente de mejor desempeño para la pequeña empresa y para los emprendedores yo quisiera si acaso destacar algunos de los aspectos que veo muy positivos de la iniciativa sin duda que ir moviéndonos hacia temas en donde plataformas informáticas ayuden estos procesos pues democratizan el acceso a todo aquel emprendedor que quiere iniciar actividades o aquel emprendedor que ya está llevando a cabo actividades pero que lo está haciendo desde la informalidad y esto facilita sin duda pues estos procesos reduce costos facilita por lo tanto como les decía el hecho de ser formal yo sé que pues en algunos casos el hecho de llevar a cabo este proceso sino que viene siendo el mecanismo tradicional si bien en un momento determinado un poco pensando en quienes tienen la fe pública creo que también los procesos de formalización abren y generan nuevos clientes porque una vez que uno está en la formalidad pues claramente será un usuario intensivo de los servicios de por ejemplo los notarios por ejemplo los corredores en las operaciones mercantiles cotidianas ya de una empresa pues claramente formal sin duda que esta iniciativa tiene la gran visión de favorecer la formalidad de las empresas hacer más sencilla su constitución legal pues todo aquel todo aquello que se refiera a facilitar los procesos de apertura de empresa reducir tiempos costos de su constitución pues van precisamente en esa dirección que el emprendedor se dedique básicamente a lo que es el punto fundamental de lo que está impulsando como modelo de negocio y que destine menos tiempo a todo lo que se refiere pues aspectos burocráticos temas de tramitologías etcétera es decir que se concentre en el corazón de lo que es un negocio que ahí ponga toda su energía que ahí ponga todo su talento y pues de esta manera tengamos empresas que tengan éxito y empresas que crezcan con mayor velocidad incentiva sin duda también un poco el concepto de estos pues mexicanos pues muy talentosos que se convierten en emprendedores seriales porque también les facilita mucho estos procesos de apertura de negocio creo que esto además pues ayuda a generar la percepción medida a través de distintos indicadores que miden los digamos el grado de competitividad del ambiente para hacer negocio y que también pues son metodologías que de alguna manera jalan la atención de inversionistas en alguna región o incluso en algún país creo que este pues paso que los senadores han visualizado y que lo ven como lo más conveniente pues también ayuda a que todo esto promueva decíamos la parte de la formalidad pero también que emprendedores hoy puedan tener acceso a otro tipo de mecanismos de financiamiento pues innovadores como puede ser el acceso a mecanismos de capital de riesgo mecanismos de capital que también desde el principio puedan pues ayudarles en su proceso de desarrollo si acaso pues comentar con ustedes que en algunos temas de consulta con algunos emprendedores me hacían la mención creo que la iniciativa reúne lo más relevante de lo que se busca en la filosofía de esta iniciativa creo que un tema que habría que poner sobre la mesa y quizás sea pues un tema de reflexión y de materia para un futuro hacerlo digamos mucho más sólido es los procesos de liquidación y quiebra de empresas porque también el hecho de dar el paso de constituir una empresa pues todo el mundo queremos que les vaya bien pero qué pasa cuando no nos vaya bien entonces cuando no les va bien a ese emprendedor que tiene su talento su creatividad y lo que quiere es dar la vuelta a la hoja por supuesto sin que esto signifique no responder a compromisos asumidos en su primer pues emprendimiento pero que esto también existan procesos que faciliten que hagan más rápido los procesos de liquidación de cierre o incluso de quiebra de empresas como sucede en muchas economías que se distinguen precisamente por impulsar el espíritu emprendedor creo que es un tema pues que habrá de tener digamos de dejarlo sobre la mesa creo que puede ser un área de oportunidad para en el futuro perfeccionar y hacer mucho más fácil los procesos de salida de aquellos emprendimientos que no son exitosos y bueno pues estos serían mis comentarios señor senador y nuevamente agradecer esta invitación muchísimas gracias de que este el hace un evento anual bueno que ya tiene tradición incluso desde el semestre pasado del instituto nacional del emprendedor y déjeme relatar en la entrega de los premios bueno fue este año de los premiados que hizo uso de la voz en el evento es una empresa de tres estudiantes de Monterrey tres mujeres que constituyeron una una empresa casi estoy seguro que se informan ahorita este que me entiendo que mediante impresoras de tercera dimensión hacen enórtesis hacen este instrumentos de apoyo médico y y han tenido un éxito enorme si conozco una de mi tierra de drones este que son los pioneros en en México y son tres muchachos que le pusieron una lanita y han sido muy exitosos y también luego tienen que hacer el programa formalizar esto les va a ayudar a formalizarlo de una manera desde el principio bueno vamos a empezar las participaciones y me ha pedido la palabra desde el principio el senador Jorge Arechega Ávila y enseguida Meli Romero gracias senador presidente bienvenidos secretaria subsecretaria bienvenida caballeros que que integran el equipo de trabajo de la subsecretaria senadoras senadores presidente el día de hoy discutimos un proyecto crucial en favor de las micro y medianas y pequeñas empresas las MIPIMES como mejor se les conoce en el ergot coloquial de la economía constituyen una herramienta fundamental en el nivel del desarrollo de un país ya que permiten entre otros factores crear nuevos empleos impulsar la innovación aumentar la competitividad y proyectar los mercados nacional e internacional de acuerdo con un estudio realizado por la corporación financiera internacional se estima que hay 420 a 510 millones de MIPIMES en todo el mundo de las cuales de 360 a 440 millones se encuentran en mercados emergentes pero estas cifras contrastan con otra realidad que enfrentan las MIPIMES tan solo para instituirse entre otras cosas se enfrentan procedimientos de constitución compleja reglamentación excesiva incapacidad económica y jurídica para sortear las dificultades del día a día de una empresa restricciones en un ámbito jurídico financiero y cultural que provocan un ámbito propicio para la informalidad me permito detenerme un poco sobre este último asunto frente a la informalidad porque es uno de los objetivos que se pretende abatir con el proyecto de reformas a discusión que hoy nos ocupa de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo realizada por el INEGI México tiene una tasa de informalidad laboral del 57.8% respecto de la población económicamente activa y ocupada les comparto que la operación de la informalidad genera entre otros dos riesgos específicos para el empresario incipiente falta de separación de su patrimonio con el negocio la no existencia legal provoca su pequeña escala de operación y falta de crecimiento en ese sentido si no se facilita la constitución de personas jurídicas especialmente para las micro y pequeñas empresas se afecta la economía de las familias al arriesgar todo el patrimonio de un negocio que no puede resultar como se esperaba hoy por hoy se requieren estructuras jurídicas que permitan formalizar la actividad de esas empresas y que faciliten la separación del patrimonio personal de las empresas las formas societarias simplificadas constituyen un régimen nuevo de sociedad comercial que tiene por objeto combinar los aspectos más favorables del derecho tradicional societario con las estructuras más flexibles y accesibles para las empresas de acuerdo con la comisión de las naciones unidas para el derecho mercantil internacional a lo largo de las últimas décadas en muchos estados se ha observado el aumento del interés por esas formas societarias y diversas economías ya las han adoptado en sus sistemas jurídicos tales como alemania colombia emiratos árabes unidos estados unidos de américa francia india japón nueva zelanda reino unido singapur entre otros las formas societarias simplificadas ha permitido a las micro y pequeñas empresas aumentar su capacidad al operar mediante esquemas fáciles y flexibles de administración a través de una forma económica y asequible para separar los bienes personales de los que correspondan a sus negocios de acuerdo con la uncitral las empresas familiares que tienen reglas claras y sencillas respecto de la forma de administración tienen más posibilidades de prosperar a la flexibilidad de las formas societarias simplificadas así como la libertad contractual de estas empresas permiten ofrecen soluciones efectivas para los problemas que surgen comúnmente en la vida corporativa de las mismas por eso senadoras y senadores el presente dictamen busca simplificar el proceso de constitución que enfrentan las micro y pequeñas empresas así como facilitar su vida corporativa a través de una reforma de ley general de sociedades mercantiles que permitirá a los emprendedores constituir una empresa de manera ágil y sencilla mediante un nuevo régimen societario denominado sociedad por acciones simplificadas cuya constitución se realizará administrativamente con todos los efectos legales y aprovechando la nueva tecnología ya existente el día de hoy al apoyar el proyecto de reformas que tenemos en nuestras manos las empresas podrán constituir a través de un contrato social con uno o más personas físicas quienes tendrán responsabilidad limitada hasta por el monto de sus aportaciones no exigirá capital mínimo y podrá realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objetivo social atendiendo a la naturaleza de la sociedad por acciones simplificadas creamos un esquema de administración sencillo claro y eficiente que responda a las necesidades comerciales de toma de decisiones y representación de las micro y pequeñas empresas finalmente déjenme decirles que con la aprobación de la iniciativa de mérito se favorecerá el uso de los medios electrónicos en la vida corporativa de las empresas principalmente en la toma de decisiones de las empresas así como el establecimiento de las mejores prácticas de transparencia en cuanto a la difusión de información básica que otorga certeza y seguridad jurídica a terceros fomentando el acceso al crédito en mi grupo parlamentario del partido verde tenemos el voto aprobatorio es cuanto senador presidente muchas gracias senadora lechiga senadora meli romero de colima muchas gracias gracias senador presidente saludando a todos mis compañeros también legisladores bienvenida subsecretaria también a el representante de los emprendedores en el país cierto creo que coincido es un hecho significativo el que podamos avanzar con una ley como esta bueno con una reforma como esta el día de hoy nos va a permitir avanzar no solamente en el ranking mundial en este tema del reporte mundial del doing business sino también que va a permitir que muchos más mexicanos tengan certeza tengan confianza en invertir en México hay muchos mexicanos yo he platicado siempre con quienes dicen que creen en México y que quieren a México pero que a veces las mismas normas las leyes son las que imposibilitan que puedan invertirle y apostarle a sus sueños entonces sin duda esto va a posibilitar que avancemos también escuchaba al senador y me hizo recordar en colima de igual manera desde el sexenio pasado reconozco que se empujó de manera significativa un esquema de simplificación administrativa de mejora regulatoria que permitía que a nivel municipal se facilitara la apertura de las empresas sobre todo las pequeñas las medianas que no significaran un impacto extremo ni en el medio ambiente etcétera en el municipio y me parece que de lo que se comenzó a plantear en ese momento a lo que estamos ya aprobando el día de hoy hay un gran avance pero esto no sería posible sin todos los antecedentes que hubo desde entonces y también sin lo que está haciendo la presente administración para consolidar pues la facilidad de la inversión en México de la generación de competitividad de la promoción de los avances para lograr productividad en las empresas el instituto del emprendedor es uno de los planteamientos más importantes el fortalecer este instituto en la administración creo que también coadyuva para que logremos todos estos objetivos yo solamente quiero reiterar que si es bien importante que podamos precisar cómo va a estar la vinculación entre los diferentes órdenes de gobierno a partir de esta reforma porque si bien es cierto que aquí se plantea que se facilite la constitución de una empresa no necesariamente los permisos para que ya pueda operar si escuchaba a la subsecretaria mencionar que va a haber una vinculación con todas las dependencias de gobierno con el registro público de comercio con los municipios inclusive con los estados entonces ¿cómo vamos a cuidar que no se entienda que ya porque se le dio una comunicación al municipio automáticamente esté el permiso para que la empresa opere? Es decir me parece que si tenemos que o precisarlo no sé si si desde el nivel federal la comisión de mejora regulatoria que deba también estar al pendiente de estos procesos los municipios desde el planteamiento de los Ares y de todos estos mecanismos de mejora regulatoria reciben de manera similar toda la documentación en una ventanilla única dan el permiso y a partir de ahí establecen un mecanismo de supervisión de ir a visitar los negocios para entonces refrendar las licencias o quitarlas entonces ¿cómo podemos también establecer muy puntualmente que suceda algo similar o equiparable desde el momento que la Secretaría de Economía comunica a los municipios bueno que si se le dé facilidad inclusive para que puedan comenzar a operar pero que estén sujetos a los procedimientos de revisión de supervisión que comprenden temas de protección civil de cumplimiento de los programas parciales de desarrollo urbano etcétera todas las condicionantes entonces si es un avance muy significativo nada más creo que si tenemos que tener también desde estos momentos claro cómo va a ser esta vinculación es cuanto a ver nomás de este tema la idea era plantear los retos que tenemos hasta adelante porque no acaba aquí lo ideal sería como son de ámbito estatal y municipal algunas cosas de reglamentos lo ideal sería que desde el portal de tu empresa pudieras tú obtener la licencia de funcionamiento del municipio que los municipios se conectaran pero necesitamos impulsar cambios que te confían en ti y que te den un plazo o sea que sea ágil todo este procedimiento tenemos dos tareas dos grandes tareas pendientes una vez que concluyamos esto que espero que sea la próxima semana una es este tema de los demás trámites que no son federales que los federales si se van a sacar aquí bueno los federales de este tipo no y este el segundo paso es cómo encontrar salidas que sin con prudencia que sin desproteger para que no se preste como una figura para el lavado de dinero si permite facilitar así en concreto uno de los temas que están planteados es ya tienes tu acta constituyente vas al banco a sacar tu abrir tu cuenta de cheques y el banco te va a decir necesito mandar la solicitud a México porque la tiene que y a la vuelta de un mes ya tienes entonces que avanzamos con esto habrá que encontrar son dos retos y qué bueno que lo comentas para que veáis apuntante en ese bien alguien más quiere hacer uso de la palabra desde luego que también los comentarios que nos hizo aquí el abogado Gabriel son de tomar en consideración que no sirvan para simulación eso nos lo llevamos de tarea el tema de que pues tengo un mecanismo diferente de salida en caso de que no se transforme en otra sociedad cuando robas los 5 millones bueno aquí tomen otro de y sí creo que y coincidimos también con con las subsecretarias son temas que tenemos que encontrar no se trata sin ponerle muchas trabas pero tampoco se trata que sea un mecanismo de simulación de empresas ¿no? Sí Elsa Gracias buenas tardes soy Elsa Ayala soy directora general de normatividad mercantil en la Secretaría de Economía trabajo con la subsecretaria Ruiz nada más para pues para completar un poco las inquietudes que se han planteado en esta mesa efectivamente en la Secretaría de Economía coincidimos en que bueno pues sí es muy loable abrir empresas pero no basta abrir empresas si necesitamos que operen las empresas ¿cómo hacemos que operen las empresas? pues justamente lo que comentaban diversos senadores ¿no? esta inquietud de a veces el monstruo de las vil cabezas está en los municipios y no necesariamente en la legislación federal entonces sí quisiera compartir para también tranquilidad y seguimiento también de este proyecto nosotros hemos trabajado con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos con USAID en un proyecto de justo unificar este tipo de sociedades con una licencia o una prelicencia de funcionamiento es decir licencia de funcionamiento para aquellos municipios que ya cuentan con los Ares digitalizados que son los menos municipios que ya tienen Ares digitalizados pero que podrían interconectarse con esta plataforma tecnológica y que por lo tanto los requerimientos que normalmente hace un municipio para dar una licencia de funcionamiento en un negocio de bajo riesgo es el acta constitutiva y el RFC dado que nosotros ya lo tenemos nosotros como autoridad se lo enviaríamos a la autoridad municipal vía electrónica y entonces ellos ya tienen digitalizado este proceso y podrían regresar por la misma vía y bajo la misma plataforma la licencia de funcionamiento electrónica al ciudadano y de esta manera podría empezar a operar en el caso de aquellos municipios que no tienen este proceso de digitalización la propuesta que estamos trabajando incluyendo los documentos jurídicos que tendrían que firmarse con los distintos gobernadores en su caso es esta prelicencia como lo señalaba el senador de San Luis Potosí justamente darles esta oportunidad de decir bueno yo te doy esta autorización por determinado número de días con el compromiso de que ya iniciaste el trámite a través de los Ares un poco también para orientar la política pública para concretar todo lo que ya estamos haciendo dentro del gobierno federal y asegurarnos que se concluye el trámite de esta manera no limitamos la operación también facilitamos a que el municipio pueda otorgar un procedimiento digital sin que haga inversiones porque los municipios no tienen recursos para hacer inversiones de este tipo pero que si puedan brindar el servicio a la sociedad entonces eso está ya previsto dentro de este proyecto desgraciadamente pues son trámites estatales dependen de la autonomía de los estados creemos que la verdad es que los indicadores de competitividad siempre nos dan un gran apoyo cuando se trata de que los estados y los municipios se suban a determinadas actividades la competencia es la competencia y eso nos va a ayudar estamos trabajando ahorita con cuatro municipios de dos estados de Veracruz y de Yucatán justamente para que en cuanto podamos implementar sociedad simplificada ya salgan con este modelo y que más municipios se vayan adicionando conforme vaya evolucionando la figura entonces es algo que si está considerado por el tema del lavado de dinero si quisiera también platicarles que cuando estuvimos trabajando en el desarrollo del documento pues además de todas las autoridades con las que platicamos pues platicamos con la unidad de inteligencia financiera porque era un gran reto el cómo vamos a dar cumplimiento a la ley de lavado de dinero sin la intervención de los federatarios públicos que ahora tienen un rol fundamental entonces trabajamos de la mano con la unidad de inteligencia financiera en el sentido de que la información que se genera directamente en el registro público de comercio va a alimentar directamente a la base de datos que utiliza la unidad de inteligencia financiera para hacer sus análisis y de esta manera también incluso para el resto de las sociedades es decir también estamos reduciendo estos procesos costosos que están generando de doble sistematización para los federatarios pero para este tipo de sociedades en particular nosotros alimentaríamos directamente a la unidad de inteligencia como una manera de que no se pierda el control y el cumplimiento a la ley del lavado de dinero muchas gracias bien muchas gracias licenciada alguien más si quiere hacer alguna consideración bueno este habíamos originalmente programado el que aquí mismo se hiciera la votación un grupo parlamentar nos pidió que dado que ya se ha debatido y que hemos trabajado ya bastante tiempo sobre esto simplemente que no se levantaba la votación aquí sino que a través de la recolección de firmas terminamos el proceso legislativo para que el martes de ser posible pudiera estar sometido a esa consideración del pleno no sé presidente gracias senador presidente agradecer la participación y la presencia en el senado reiterar el interés porque este nuevo instrumento pueda lo más pronto posible cumplir con su ciclo legislativo hay interés de todos los grupos parlamentarios en el senado de incorporar todas las inquietudes y evidentemente en el transcurso de que en tanto nos convoquemos y se resuelva estaremos deliberando favorablemente para una iniciativa que de entrada y en principio nosotros reconocemos como buena y bondadosa muchas gracias presidente solamente decirles que a los senadores les salen llegar las comunicaciones que nos han hecho llegar los notarios y vamos a redactar una respuesta porque de ninguna manera se trata de hacerlo de un lado sino simplemente encontrar un mecanismo que facilite para una sociedad transitoria que es esta sociedad por acciones simplificada pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a la subsecretaria de su equipo a Enrique Jacob presidente del Instituto Nacional Ministerio del Emprendedor al licenciado Gabriel Franco por su participación y a todos ustedes gracias